Si ya se apuntó a hit en toque de bola en su primer turno Le da línea de cañonazo y yo si le hubiera pasado Le va a empatar el juego bien rápido, aprovechen después del error el hit Pero yo coincido, un pelotero que está encendido Que está batiendo casi 800 en esta fase Y después viene uno que hoy juega su primer partido de semifinal Aún cuando en el librito se dice que no se pone la ventaja Yo por lo menos lo hubiera pasado Pero bueno, para gusto se han hecho los colores Le sale a las mil maravillas a Pinal de Río Pinal de Río